Ahora vamos a ver la necrosis tubular aguda, cuando esto se va a dar por material de contraste. Entonces, cuando tenemos a un paciente le vamos a hacer un procedimiento que requiere de material de contraste. Generalmente lo que hacemos es hidratamos al paciente para prevenir que el paciente termine con una necrosis tubular aguda por el material de contraste. Esto es, al paciente le ponemos material de contraste de forma intravenosa y entonces finalmente vamos a tener, en toda la circulación, vamos a tener material de contraste. Y finalmente cuando esa sangre pasa por los riñones, vamos a tener, aquí está la arteriola eferente, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola eferente, aquí está la cápsula de Bauman, túbulo contornado proximal, segmento descendente de la CGL, segmento ascendente de la CGL, túbulo contornado, aquí está, y túbulo colector. Entonces cuando la sangre, que ya contiene material de contraste, pasa por los riñones, aquí va a estar pasando la sangre, la sangre se va a filtrar, la sangre se filtra, y también se va a filtrar el material de contraste. Entonces en la nefrona, en los túbulos vamos a tener material de contraste, y es per se el material de contraste lo que daña a los túbulos. Y este daño termina en descamación de las células epiteliales, formando cilindros cafés, o sea, aquí se forman cilindros que se empiezan a acumular y acumular y acumular las células que se van cayendo, y tienen color café y salen como cilindros cafés. Y esto termina en la necrosis tubular aguda. Entonces, por eso a todo paciente que le vamos a hacer un estudio que requiere material de contraste, lo tenemos que hidratar, porque si lo hidratamos, vamos a hacer que tenga más volumen sanguíneo. Y si tiene más volumen sanguíneo, se va a filtrar más sangre, vamos a tener un aumento de la tasa de filtración glomerular, porque si al paciente le ponemos líquidos, vamos a tener más sangre. Y si se filtra más líquido, el líquido puede barrer al material de contraste, que es lo que queremos. Que el material de contraste no se quede en la nefrona, sino que se ha excretado, que se barra. Y eso lo hacemos dándole líquidos al paciente. Entonces, a los pacientes que les vamos a poner material de contraste para un estudio, les damos solución salina normal. Solución salina normal. Ahora, a veces a los pacientes también se les da como profilaxis N-acetilcisteína, que es el antídoto para intoxicación con acetaminofeno. Y a veces también se les da bicarbonato de sodio. Pero esto no tiene ningún beneficio sobre la salina normal sola. O sea, dar salina normal sola, solución salina normal, o dar solución salina con N-acetilcisteína y bicarbonato de sodio, son lo mismo. O sea, no tiene ningún beneficio el dar esto. Pero a veces se lo dan. Y a los pacientes que les ponen material de contraste, que finalmente son los que van a desarrollar la necrosis tubular aguda, generalmente son pacientes que tienen factores de riesgo para tener enfermedad renal. Como son los pacientes que tienen diabetes mellitus, o los pacientes que tienen hipertensión, o pacientes ya de mayor edad. Entonces, generalmente en estos pacientes, cuando les hacemos el estudio que regía el material de contraste, van a desarrollar la necrosis tubular aguda, o pueden desarrollar la necrosis tubular aguda. Y por eso les damos la hidratación profiláctica. Ahora, el material de contraste, en parte, en parte, lo que hace, el arte o la frente es constricción. Vamos a tener vasoconstricción de las arterias. Vasoconstricción de las arterias. Y entonces, puede ser que al inicio, la necrosis tubular aguda por material de contraste, se presente como si fuera una falla renal aguda pre-renal. Eso quiere decir que al inicio, puede ser que se presente con relación de nitrógeno ureico a creatinina de más de 15. Puede ser que la concentración de sodio en la orina sea menor a 20.000 equivalentes por litro. Eso quiere decir que la función renal está preservada, pero esto nada más está al inicio, al inicio, al inicio. Ya, conforme pase el tiempo, el paciente va a tener disfunción renal, en donde ya la relación nitrógeno ureico a creatinina va a ser menor de 15. La cantidad de sodio en la orina va a ser más de 40.000 equivalentes por litro.